Todas las cosas bonitas con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz, de pensar en que algún día este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero, y me siento tan dichoso, que me vas a disculpar Por esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso, que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra, que ya me quiero casar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Con esta cara preciosa, y esta boca deliciosa, y tu coqueto mirar Contigo mi negra de mi alma, que ya me quiero casar Contigo preciosa morena, que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo, que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar Contigo morena preciosa, que ya me quiero casar Contigo... Contigo preciosa, que ya me quiero casar 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 Ellas te dan la espalda Ay, 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 chiquitita ¿Por qué son tan traicioneras? A todas las mujeres Les doy yo mis caricias Mis besos y mi cuerpo Mano, mi corazón Las quiero por bonitas Y porque yo soy hombre Un hombre apasionado Mano, enamorado Un hombre apasionado Mano, enamorado Ay, ay, ay Como estoy sobriendo Mano, enamorado Un hombre apasionado Todo el mundo va a vibrar Con paz y una canción bonita Y todo mi ser se estremece Cuando está cerquita La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Todas las mañanas yo la miro Cada vez más linda Tiene la braganza de una rosa Que en el campo brota La mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel Que linda es tu cara Oye Isabel No encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por la noche no hago más que repetir Tu nombre Isabel 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 Oh, mi amor Oye Isabel ¿Vale? Oh, mi amor Oye Isabel ¿Vale? 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 Oye Isabel ¿Vale? ¿Vale? Música Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras Para decirte que hace tiempo Que estoy enamorado de ti Por las noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Era una tarde tal vez triste y solitaria Estaba ahí Estaba ahí Sentadita muy solita Como si algo La martirizara Tal vez sufría una pena honda De aquel amor que ella recordaba Y su corazón Y su corazón Día con día sufría tanto Que la destrozaba Y sus ojos Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos Verde mal Ya no derramaban llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita Y la pobrecita Lloraba Lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras Podría ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar feliz humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron las de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Y además me va a enseñar a andar bajo el agua sin oxígeno Y además dice que nació en el mar en frente de Matamoros Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de Neptuno Se me acusaba que en un viernes de dolores A la sirena me comien el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de riquito pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y bien robusto Pero con la de pescado Y grandos Pero con la de pescado Pero con la de pescado Pero con la de pescado Y negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Y negra ven a bailar Al ritmo de este conjunto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Acapulco tropical Que ahora nos toca con gusto Que bien que toca con gusto Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Cuando suena el acordeón Se me enchina hasta la piel Se me alegra el corazón Cuando oigo al bajo también Se me alegra el corazón Cuando oigo al bajo también Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Mi negra sigue bailando Al ritmo de este compás Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Y el Acapulco tocando Con alegría sin igual Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Que bien que toca Acapulco tropical Que bien que goza Acapulco tropical Vámonos a gozar Con Acapulco tropical Ahí va Rubalito Eso y yo Cuando un pobre se enamora No sabe a lo que le tira Las muchachas que hay ahora Tienen plata y buena vida Cuando un pobre se enamora No le importa lo que venga Se le nubla la razón Sin pensar lo que mantenga Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, Simón, Simón Pero todo ha de cambiar El destino es rechonero No lo dejarán entrar Cuando no lleve dinero Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, Simón, Simón Cuando un pobre se enamora Para él todo es simpleza Pero llega a decidirse A mocharse la cabeza No le alcanza pa' la renta No le alcanza pa' frijoles Ya no tiene calcetines Mucho menos trae Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Y Dios al azar Simón, Simón, Simón Sancas de gallo copetón Sancas de gallo copetón Era una noche oscura En un barquito de vela una noche navegando Se presenta una tormenta y las olas no bajaban Cuando una ráfaga del cielo hizo estremecer la tierra Casi naufraga la barca, no pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferré a la vida, pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita E evitar esa tragedia Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos Y las aguas se calmaron Cuando despuntaba el día Yo pensé que me moría Recuerdo en ese momento a mis seres más queridos Y más me aferría la vida Pero en aquella amargura Tomando mi escapulario le pedí a la virgencita Y más me aferría la vida En un barco de vela Y más me afería la vida Y más me aferría la vida Rezamos Rezamos Solo esperando un milagro Porque esperanza no había Rezamos y las aguas se calmaron, cuando despuntaba el guía. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Dame más y más Mientras haya sol, habrá luz Mientras haya luz, haya amor Así eres tú, igualita que, igualita que él, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien Dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción Así eres mujer, en tu corazón Música Música Ahora que siento que ya estoy cansado Quiero que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado, quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, a toda, toda mi tristeza A la fiel eticia, a todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, a todas, toda mi tristeza A la fiel eticia, a todas mis caricias Y a la cruel amparo, nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se van en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen antenas Bien, 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 muchachos Ahora con las palmas al ritmo Con las palmas al ritmo Y ahora viene el acordeón Bien, 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 bien Agarramos sus parejas Agarramos sus parejas Y ahora chiflando todo Chiflando todo Y otra vez el acordeón Bien, bien, bien Y ahora con el tacón en el piso Y ahora sabor de la guitarra Y ahora sabor de la guitarra Sabor Ay, ay, ay Ahí nomás Mira Vamos, negra Vamos, negra Vamos, negra Vamos, negra Con frases de amor, que diga te quiero en el primer renglón Cuéntame tus cosas, de ti quiero saber Aunque estemos lejos, hoy te mando un beso en este papel Mándame una carta, no te olvides de mí Te lo espero con ansia, para poder vivir Sé que no soy nadie, para merecer tu amor Pero es tan bonito, vivir una ilusión Escríbeme mi amor Mándame una carta, ponla en el buzón Te entregan inmediata, desesperado estoy Me muero de ganas, por volverte a ver Escríbeme pronto, escribe con cariño Que me quieres tú también 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 A veces el destino nos separa Pero solo Dios sabe por qué Cuando me vaya de aquí No me vayas a llorar Pienso que voy a sufrir Pienso que voy a llorar Por estar lejos de ti Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás Amor Amor No llores No llores Que las lágrimas Que las lágrimas También se acaban Tal vez ya no vuelva más Porque el destino es así Hoy que nos queremos ya Separándonos están Prefiero mejor morir No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores más amor No llores por favor Estoy sufriendo ya Que tú llorando estás No llores por favor No llores por favor No llores por favor No llores por favor Estoy sufriendo ya No llores por favor Y escuche lo que le digo ahora Amor sincero no hay mal Esta tristeza mía, esta penata negra La llevo dentro de mi alma, dentro de mi corazón Y es que nadie logrará quitarme de recordar Lo que siempre me decías Suplicante me pedías Mira hijo no te olvides del amor de tus amores Nunca me hagas a nadie para que nunca te lo hagas Búscate un amor sincero Da cariño a tus hermanos, no busques amor fingido Porque luego sufrirás Y ahora que ya te fuiste de mi Ya no tengo los consejos Ya no tengo aquel refugio Ni la estrella que alumbraba mi camino Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Con mi tristeza Y es por eso que vivo vagando en el mundo penando Por el amor de mi madre En vida se ama Y cuando muere se recuerda con el corazón No te olvides de ITU Si ahora que ya te fuiste de mí, ya no tengo los consejos, ya no tengo aquel refugio, ni dejé ya que anulaba mi camino. Es por eso que vivo vagando en el mundo penando, con mi tristeza. Por el amor de mi madre. Por el amor de mi madre. Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy. Si pecado es el que eres, vivo pecando desde hoy. Yo no sé si debo amarte. Yo no sé si debo amarte. Sabes que te quiero con desesperación. Si debo de ser sincero, arráncame el corazón. Cariño santo. Arranca. Mi linda Raquel, hoy te vine a ver. Pues quiero saber, por qué me gustas tanto. Mi linda Raquel, qué bonita estás. No creo soñar, cuando te estoy mirando. Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado. Cuando yo te miro, cuando yo te miro, yo no puedo ocultarlo. Porque yo he sufrido tanto por haber amado. Solo te ofrezco ruina y un corazón destrozado. Mi linda Raquel, que me gustas tanto por haber amado. Mi linda Raquel, ya sabes que anterán al atardecer mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, que soy el destino cruel. Me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. Pero tú no sabes que yo soy tu enamorado. Cuando yo te miro, cuando yo te miro, yo no puedo ocultarlo. Porque yo he sufrido tanto por haber amado. Solo te ofrezco ruina y un corazón destrozado. Mi linda Raquel, ya sabes que anterán al atardecer mis penas y mis glorias. Mi linda Raquel, que soy el destino cruel. Me aleja de ti, convirtiendo mi sueño en una historia. Música Música ¿Dónde andas mujer? Oye Leticia ya no seas ingrata, me empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Cuando yo recuerdo tus lindos ojos, lloro de pasión con tus labios rojos Extraño el calor de tu cuerpo hermoso, pero extraño más Ese modo de querer Pero extraño más Ese modo de querer Oye Leticia ya no seas ingrata Te empeño siempre en hacerme sufrir Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Si por tu ausencia sabes que me matas, no sé lo que quieres hacer de mí Oye güerita lo que yo te canto, quiero que entiendas todo mi sentir Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Voy a rezarle a Diosito Santo para que muy pronto tú vuelvas a mí Hace tiempo que me agobia la tristeza Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Y una lánguida luz entre la oscuridad Más no logro conseguir más soluciones ¿Dónde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer ¡Muchas gracias! Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerdan de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lánquida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Así Allá va Gozal ¿Estamos ahí? Allá hay Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besaba chiquita Anoche mientras dormía Soñé cosas muy bonitas Soñé que tú me querías Y me besaba chiquita Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé que tú me decías Que solo eras para mí Que nada te importaría Que yo sería para ti Soñé contigo Soñé contigo Pero ay que lindo Soñé Soñé contigo Soñé contigo Pero ay que lindo Soñé Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregué Que mi cariño Ay que mi cariño Que mi cariño Te lo entregué Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, en tu cariño nomás Después me fui despertando, vi que no era realidad Pues solo estaba soñando, en tu cariño nomás Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás Despierto te estoy mirando, dormido te sueño más Y solo en ti estoy pensando, y no te olvido jamás Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé Soñé contigo, soñé contigo Pero ay que lindo soñé En mi barrio, hay una chica que, su amor yo no tendré Donde quiera, que ella va, y sé que el que la ve Mira que lindo es Lupe 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 Yo la amo pero ella no se fija Ella quiere, ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo soñar con su amor Mira que lindo es Lupe Mira que lindo es Lupe Como siempre Yo la amé Pero ella no lo sabe Guardaré Por siempre Por siempre es su cariño Pues no me atrevo a hablarle Mira que lindo es Lupe 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 Yo la amo pero ella no se fija Ella quiere del barrio lo mejor Como pobre yo siempre he sido Me conformo soñar con su amor Mira que lindo es Lupe 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lleva mi vida entera al borde de la pasión y toma todo mi cuerpo y hazlo vibrar con tus lindas manos. Toma mi corazón lleno de calor y de inspiraciones y llévalo a donde vayas y ando feliz cariñito de mi alma. Y quiéreme como te quiero, bésame como te beso, cariñito de mi alma. Esta canción de amor te la dedico a ti, es de mi inspiración para ti solamente. Esta canción de amor te la dedico a ti, es de mi inspiración para ti solamente. Con esa flor en tu piel, con esa sonrisa, con esos ojos tan hermosos, con esos labios tan rojos, y mi canción de inspiración para ti, con mucho amor. ¡Abrale! 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 Mar sagrado, tu fuiste testigo, de las caricias de aquella mujer, que con sus besos me ahogó entre sus brazos, y tu mirando la puesta del sol, Se fue en la tarde y llegó la noche, salió la luna y nos sorprendió Nos ocultamos en tus lindas aguas, aquella noche de amor y quietud En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alba la volví a besar En la roqueta pasamos la noche, sobre la arena y conchas del mar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alba la volví a besar Entre sus brazos me quedé dormido, y al llegar el alba la volví a besar Muy cerquita de la playa, vive una mujer hermosa Tiene boca de coral, y una figura graciosa, su modo de caminar Es de rítmicos movimientos, en las olas del mar La envidian en silencio, ella se llama coral Y encierra un gran misterio, por las tardes va a rezar A la iglesia de aquel pueblo Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Es la novia del pescador, que jamás regresará Y se jurará un amor, hasta la eternidad Y ella se llama coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Y ella se llama coral, y encierra un gran misterio Cuenta la gente del pueblo, cuando la ven pasar Que tuvo un amor sincero, que se perdió en el mar Es la novia del pescador, que jamás regresará Y se jurará un amor, hasta la eternidad Y ella se llama coral, y encierra un gran misterio Por las tardes va a rezar, a la iglesia de aquel pueblo Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito encarnación Allá viene la morena encarnación, allá viene la morena encarnación Baila bonito encarnación Baila bonito encarnación Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Allá viene la morena encarnación, la muchacha más bonita y cumbiambera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia, como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Baila bonito, baila bonito, baila bonito, baila bonito encarnación Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? Será una rubia, una pelirroca ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será herandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gorgota ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé Pero yo la quiero así Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote Y la cintura también los pies Y la cintura también los pies Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer Que será dueña de mi alma y dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién le preguntaré? ¿Será una rubia, una pelirroca? ¿Cómo será? No lo sé Será chaparra, será herandota ¿Cómo será? No lo sé Será bonita, será bellota ¿Cómo será? No lo sé Será flaquita, será gordota Como será no lo sé, como será no lo sé Pero yo la quiero así, que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Que baile cumbia, que mueva el bote y la cintura también los pies Música Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Adiós, adiós a mi puerto, de ti me voy a alejar Me llevaré tus recuerdos que nunca podré olvidar Acapulco, bello puerto, de belleza tropical Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós mi jardín de ensueños Música Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son Tus calles iluminadas Tus playas que lindas son En caleta y la quebrada no tienen comparación Cuando pasé mis lunadas en compañía de un amor Adiós, adiós a mi puerto costeño Adiós, adiós mi jardín de ensueños Adiós, adiós Música Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y dos años Y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar Música No soy muy buen partido ni tampoco de tu clase Eso es lo que dice tu mamá Pero toma en cuenta que ha pasado ya el tiempo Eres mujer madura, eres mayor de edad Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar Música 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 Yo te quiero mucho pero tú no me haces caso Porque dices que no quiere tu mamá Se te irán pasando las semanas y dos años Y solterona lo mejor te quedará Te vas a quedar, te vas a quedar Por hacerle caso a tu mamá Te vas a quedar, te vas a quedar Para vestir santos de la iglesia y del altar Música 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región A orillas del río Bravo Hay una linda región Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Con un pueblito que llevo Muy dentro del corazón Mi Matamoros querido Nunca te puedo olvidar Nunca te puedo olvidar Si nací sobre tu suelo Nunca te puedo olvidar Si me crié sobre tu playa Nunca te puedo olvidar Mi Matamoros querido Nunca te puedo olvidar Mi Matamoros del alma Nunca te puedo olvidar Música 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 A orillas del río Bravo Hay una linda región Música 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 Te marchaste tú, se vistió de luto mi corazón, María, uno lo sabe, pero esta angustia de no mirarte me va a matar. Cuando te marchaste tú, las rosas de mi cuerpo no florecieron jamás, y yo ya no sé qué hacer, porque mi alma tiene sed, de tus besos, tus caricias, de tu forma de amar. Cuando te marchaste tú, se me fue las ganas de volver a amar. María, se llamaba, y aquí en mi pecho está su tumba junto a mi corazón. María, se llamaba. Oye, preciosa. Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien. Sábado en la noche, te quiero ver con tu vestido azul que te queda re bien. Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz, me gusta verte sonriendo, y más si estás junto a mí. Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar. Me gusta verte tan linda, me gusta verte feliz, me gusta verte sonriendo, y más si estás junto a mí. Sábado en la noche, nena, sí, vamos a bailar a algún lugar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar para gozar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar. Sábado en la noche, nena, sí, te voy a llevar.